¿Sabes cuál es la diferencia entre un huracán, un tifón y un ciclón? La verdad es que no existe más diferencia que la de sus nombres dependiendo el lugar de donde se produce. En el Atlántico Norte y el Pacífico las tormentas se llaman huracanes, en honor al dios del Caribe del mal llamado Hurrican. En el Océano Índico sureste y suroeste del Pacífico se le llama ciclones tropicales severos. En el Pacífico Noroccidental las mismas tormentas fuertes se le llaman tifonas. Para ser clasificado como un huracán, una tormenta debe alcanzar la velocidad de viento de por lo menos 119 kilómetros por hora. Recuerda, un huracán, un tifón y un ciclón son lo mismo, lo único que cambia es el nombre por el lugar de donde se produce.